Y ahora después Tenemos dos funciones Que son F de X Igual a X cuadrado Y G de X Igual a 2X menos X cuadrado Y nos piden el área que encierra las dos funciones Entonces habría que hacer primero los puntos de corte Para saber donde cortan La Y de una tiene que ser igual que la Y de otra Así que igualo estas dos cositas Y me queda Menos X cuadrado Pasa sumando Queda 2X cuadrado Menos 2X Igual a 0 Saco factor común la X Podría sacar 2X Pero tú aunque esté en segundo bachillerato Te iba a quedar ¿Ves? Te queda E Y es una ecuación de segundo bachillerato incompleta Que es Si el menos X cuadrado pasa hasta acá sumando quedará X a la cuarta A ver, dilo Que no se te ha escuchado bien Que tú dices Que si pasa X cuadrado aquí Queda X a la cuarta ¿No? ¿Qué curso estás haciendo? El X al cuadrado más X al cuadrado ¿De qué curso es esto? De segundo bachillerato De segundo bachillerato No, no es que quiero que de pruebas Quiero que queden pruebas Entonces se cortan en los puntos 0 y 1 Entonces yo te hago un dibujito así Al más o menos X cuadrado Es una cosa así Entre 0 y 1 Y 2X menos X cuadrado Corta en 0 y corta en 1 Pero pasa por encima Tendrías que hacer un estudio un poquito más Corta en 0 y corta en 1 Pero pasa por encima Si Pasa por encima Calculala para 0,5 Para ver cual pasa por encima Yo la dibujaría Haría 0,1 y 0,5 Y ya está No, aquí en el dibujo Y me pone que la de abajo Es la P Igual a este cuadrado Claro Ya me lo indica Claro, el azul Yo lo señalaba en azul Azul como el mar azul Y la verde pasa por encima Nanin, 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 nanin ¿Qué? Porque tengo que hacer el estudio eso Eso se llama Eso se llama Hace bien las cosas Hace bien las cosas Pero en este caso no es necesario Tampoco es necesario salir insado por la noche Tampoco es necesario descansar tanto Pero Tampoco es necesario ir de vacaciones Pero la gente lo hace Aunque no sea necesario Y en este caso Si es necesario Para saber cual pasa por encima Y cual pasa por debajo Para saber Cual va sumando Y cual va restando Este área Que es la que nos piden Este Que se parece a una cosa Que no voy a decir Es El área De la de arriba De la verde Menos El área de la de abajo De la morada Es decir Yo puedo poner Que esto es la integral Desde 0 hasta 1 De 2x Menos x cuadrado Menos la de abajo x cuadrado Entonces me queda una integral Facilita Facilita Que yo hago con la punta del pie Y ahora aplico La regla de Barrow Sustituyo el 1 Me queda 2 partido 2 Menos 2 por 1 Partido 3 Menos Sustituyo el 0 Que me queda 0 menos 0 Entonces Ahora es 1 menos 2 tercios Que es 1 tercio Y ya está Sustituyo que es fácil Es fácil